... Amigos de NacionDeportida.com, en esta ocasión contamos con el honor de acompañar a Julio Rocha, oficial de la FIFA, que estuvo presente en el marco de la inauguración de la Liga Dominicana de Fútbol, primera liga profesional en el país, sus impresiones respecto a la inauguración. Bueno, yo creo que está muy bien el entusiasmo que han manifestado tanto los organizadores, la federación, los propietarios de los clubes, los sponsors potenciales, la prensa misma, han dado buena cabida y buena cobertura a este evento que esperamos nosotros marque el principio de una serie de consecución de objetivos y metas que la federación se había planteado desde hace algún tiempo. Usted se especializa en el desarrollo en diferentes países de Latinoamérica con sede en Panamá. ¿Qué ha visto en el país a propósito de esos pasos embrionarios, de esas raíces en aras de formar nuestra primera liga profesional? Bueno, yo creo que todos los países tienen el recurso humano necesario para salir adelante. Lo importante es saber conducir ese recurso, encauzarlo en la práctica del fútbol, pasando lógicamente por los pasos primero de la masificación del deporte y después el mejoramiento de las calidades técnicas de juego. Por lo tanto, el fútbol es como cualquier carrera o educación formal en la cual tú comienzas a jugar el fútbol base en las edades de 8 a 10 años y llegas a los 18 o 20 años para ser un jugador profesional. O sea, has pasado un ciclo mínimo de 12 años, 14 años para llegar a esos niveles y tener los frutos. Por lo tanto, hay que trabajar desde la base, los equipos infantiles, los equipos juveniles, la primera división para llegar a la culminación que serían las selecciones nacionales. Finalmente, según su experiencia, ¿qué usted augura para nuestro devenir, nuestros primeros pasos hacia el profesionalismo? Bueno, una consolidación de la liga yo creo que sería lo fundamental y eso va a depender de los dirigentes, de los jugadores y una vez que se comience a marcar el crecimiento del fútbol, pues vendrá la afición que es fundamental como soporte, vendrán los sponsors y en la medida que vayas alcanzando el logro, pues todo mundo va a sentir en su adentro, en su interior, el país, la bandera y eso va a hacer crecer el deporte. Muchas gracias, señor Rocha. Conversamos con Julio Rocha, oficial de la FIFA, en el marco de la inauguración de la Liga Dominicana de Fútbol para Nación Deportiva.com.